Preocupación, molestia absoluta y rechazo social está provocando en todos los sectores económicos de la isla de Cozumel, Quintana Roo, la noticia de que el gobierno mexicano realizará un aumento en el cobro de impuesto a cruceristas que pagarán 42 dólares a partir del 2025, iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, a pesar de que 24 líneas navieras o compañías de cruceros también están en contra de este aumento porque se está poniendo en riesgo la economía y la estabilidad del destino por la inminente disminución en la visita de estos hoteles flotantes que podrían llegar prácticamente vacíos o los turistas no bajen de los cruceros para que no tengan que pagar los 42 dólares. Pero no, 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 42 dólares de un golpe se me hace algo exagerado y no entiendo las causas o por qué lo aumentaron tan drásticamente a esa cantidad. La temporada que entra no vamos a tener ya casi nada y que no nos preguntemos por qué. Ahí vas a ver los muelles van a ser elefantes blancos, están ahuyentando a las compañías navieras. En números reales y de acuerdo a las estadísticas se estima que con esto Cozumel pierda 10 millones de cruceristas por el aumento drástico de este impuesto lo que perjudicará a todo el sector turístico. ¿Te imaginas que los cruceros dejen de venir? ¿Dónde vamos a vivir 150 mil personas más 30 mil paracaidistas que hay en la ciudad? ¿Dónde? ¿De dónde van a sacar dinero? Se va a disparar otra vez la delincuencia, todos van a querer robar. Aparte de eso, tengo entendido que van a cobrar 35 pesos a los que vienen por avión. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Quién está manipulando a esa gente? Porque ese dinero no se va a quedar acá, ese dinero se va para arriba. Entonces, ¿quién se está haciendo de billetes? La pregunta del millón. Se van a Europa, se van a Europa, ellos mueven todo y se van por allá, se van donde no les cobren, es más, les pagan para que vayan, porque saben que mueven gente y va a haber movimiento, va la economía de otros lugares, va a ser más efectivo. Este cobro ha impactado a la población en general de Cozumel, Quintana Roo, porque los prestadores de servicios turísticos saben de la dependencia que se tiene de actividad de cruceros, que se considera el principal motor económico de la isla. Incluso Cozumel aún se sigue recuperando de la pandemia, donde se demostró la relación importante que se tiene de esta industria sin chimeneas, como también se le conoce a los cruceros. Pues que los turistas ya no van a venir, ya los turistas ya no van a venir aquí al destino turístico que viene siendo Cozumel, porque la verdad pues lo van a ver ya caro y la verdad pues no. Y también la economía de Cozumel también se viene para abajo y ya sabemos que nosotros dependemos mucho de ellos, dependemos mucho aquí de la economía turística más que nada. Además de la preocupación y el rechazo por el impacto económico que este impuesto va a provocar, el sector turístico también tiene incertidumbre porque desconocen el destino que el gobierno mexicano dispondrá de estos ingresos. Cozumel ha estado dependiendo mayormente de los turistas de crucero, se abandonó mucho la gente de pernota. Hemos escuchado últimamente que ya los encargados de los cruceros están tratando de hablar con el gobierno federal, a ver si de verdad ellos se ponen las pilas y piensen que Cozumel vive del turismo, no solamente Cozumel, todo el Quintana Roo está viviendo del turismo de cruceros. Si Cozumel lo está cobrando es porque Cozumel lo vale, pero también tienen que dejarle algo a Cozumel para que Cozumel siga siendo el mejor destino del Caribe. No solamente es cobrar y llevárselo a la federación donde ustedes saben que ahorita todo el dinero que se recauda de impuestos está destinado a otras cosas, menos a mejorar el lugar donde lo recolectan.